¡No somos 20! ¡Esta noche! ¡Eso más política! ¡Esta no es política! ¡No nos vamos a detener! ¡Vamos a luchar por lo que es justo! ¡No somos 20! 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 ¡Mamás moridas! ¡Mamás serán venidas! Lamentablemente no podemos viajar luego a México, pero aquí estamos gran parte de las mamás. Maestro Ferrer, doctor Alejandro, si lo ve el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, y todo aquel que necesite verlo, no nos vamos a detener. ¡Llevamos 6 días de paro y nos vamos a detener! ¡Ahí está! Por favor, llámenos, ya saben cuál es nuestro número. Comuníquese, por favor, ¿no? ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video